La ciudad de Valencia fue la designada para el lanzamiento de la campaña del Comité Olímpico Español El Deporte va Contigo. La elección de nuestra ciudad no ha sido casualidad, ya que su esfuerzo por integrar deporte, cultura, economía y urbanismo junto con su aporte a la candidatura de Madrid 2020 hacían de nuestra ciudad la candidata ideal. Para este pistoletazo de salida de la campaña, el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, visitó Valencia en una intensa jornada, donde tuvo la oportunidad de compartir junto al resto de representantes de las instituciones valencianas la sensacional Marina Juan Carlos I, que unida a su campo de regatas, se ha convertido en una magnífica aliada de Madrid en esa candidatura por albergar los Juegos Olímpicos del año 2020. Valencia es una compañera ideal. Valencia, hay un, vamos a ver, yo creo que una de las fortalezas de la candidatura, que es lo que ha recogido el informe del Comité Olímpico Internacional, son las sedes de los Juegos, ¿no? Entonces, hay deportes en donde conseguir una sede de los Juegos es más fácil y hay deportes en donde tener una sede es mucho más complicado. Y sin ninguna duda, la vela lo es, por muchas condiciones que vosotros sabéis. Y que haya tal unanimidad que la Federación Internacional diga a Valencia y que hoy esté considerado como el sitio ideal para hacer las regatas de los Juegos Olímpicos, oye, es que más no podemos decir. Esta ciudad ha invertido durante mucho tiempo en deporte y hoy es una ciudad que referencia mundial. Y yo, es verdad que le tengo mucho cariño a la alcaldesa, pero lo que estoy diciendo es la realidad, lo que dicen los deportistas. Entonces, creo que la fortaleza de la vela en Valencia a una hora treinta, una hora cuarenta en AVE y con este campo, este sol y este clima, pues ya me contaréis. Es que más no se puede decir, ¿no? Porque nosotros, todos los deportes, las sedes del deporte llevan el informe de la Federación Internacional respectiva. Ahora, Valencia no tiene ningún debate. Tras el paso por la Escuela Municipal de Vela y la obligada visita a ese campo de regatas, elogiado por todos los expertos náuticos, la jornada continuó en el Real Club Náutico de Valencia, donde además de seguir de cerca la Copa de Su Majestad la Reina de Vela, el presidente del COE hizo entrega a la alcaldesa Rita Barbera de la placa que designa a Valencia como una de las ciudades que son Ayuntamiento Olímpico. El programa El Deporte va Contigo divulgará las disciplinas olímpicas y los valores del olimpismo recorriendo los ayuntamientos con eventos en los que el deporte toma las calles y los espacios públicos, como en este caso también lo hace con nuestras playas, que durante el mes de julio y agosto se inundan de deporte. Como así ha sido la Playa de las Arenas, donde tuvo lugar el simbólico acto del izado de bandera de Valencia como uno de los ayuntamientos olímpicos. Gracias por ver el video.